Es imposible, si algún día te amé, eso fue ayer, no me lo pides más Tu fuiste para mí, mi felicidad Pero tú ni me engañaste, mi vida arrancaste, conmigo jugaste Ya tu amor no me interesa, basta de tristeza Oye, yo te quiero y contigo, no puedo volver Es imposible, es imposible que te vuelva a amar Es imposible, tu tiempo pasó y ya no hay marcha atrás Aún yo recuerdo, los días que entregué, todo mi amor Y también mi corazón, siempre traté de darte, yo te lo dejé Pero tú me engañaste, mi vida arrancaste, conmigo jugaste Ya tu amor no me interesa, basta de tristeza Oye, yo te quiero y contigo, no puedo volver Es imposible, es imposible que te vuelva a amar Es imposible, tu tiempo pasó y ya no hay marcha atrás Soy feliz, soy feliz y ya olvidé, lo mucho que lloré Y si te vuelva a ver, yo solo te diré Y si te vuelva a amar, yo no te quiero y contigo, no puedo volver Es imposible, es imposible Es imposible, es imposible que te vuelva a amar Es imposible, tu tiempo pasó y ya no hay marcha atrás Es imposible, si algún día te amé, eso fue ayer No me lo hiciste, no fuiste para mí, mi felicidad Soy feliz y ya olvidé, lo mucho que lloré Y si te vuelva a ver, yo solo te diré Oye, yo solo te quiero y contigo, no puedo volver Es imposible, es imposible Es imposible, es imposible Yo, Bradley Bradley Oh, 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 el pequeño de la banda Oh, 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 oh Panama Music Hola, yo solo te quiero y contigo, no puedo volver Oh, 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 oh Goto Oh, 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 oh